Bueno, Luciano Torre, y así, y así. No voy a pensar en el pasado, si la luna nueva ya salió. Y antes de que llegue la mañana, quiero adebatarte el corazón. Porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve hacia atrás. Quiero darte hoy lo que me pidas, y por la mañana Dios irá. ¡Arriba, Che! Y así, así, bailar contigo, casi olvidar. Penas de amor, y así, así, estar contigo, y así, así. Y si una sombra ves en mi mirada, no hagas caso, no le prestes atención. No quiero perderte en esta noche, por un viejo dolor del corazón. Cuando al fin despunte la mañana, con un beso al dormir te dejaré. Un sabor a miel sobre tu almohada, un recuerdo de mi amor sobre tu piel. Y así, 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 bailar contigo, y así olvidar, pena de amor. Y así, así, estar contigo, y así, así, juntas tú y yo. ¡Bravo, Luciano Pereira! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oye, oye, oye! ¡Levantaron las tribunas! ¡Todos parados!